Música 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 Que ya os digo que a lo largo de su vida ha sembrado o ha tenido diferentes contactos y que gracias a ellos podemos tener hoy aquí que nos inauguren la jornada Don José Chamizo que es la primera persona que va a estar con nosotros inaugurando dicha jornada y que se titulará los retos actuales de la inclusión educativa Respaldo, o sea que podemos contar Disponiendo los problemas Exactamente, pues podemos ir mucho más adelante Que necesiten se la podemos prestar desde la asociación Yo lo único que le pediría es que por ejemplo cuando se organiza algún acto de esto Porque aquí va a venir gente importante y gente que va a venir sin cobrar un duro y gente que le va a gustar venir aquí para dar una charla El año pasó bastante y a lo largo del año iremos contando algo más Dependiendo del dinero que vaya llegando se irán materializando esas actividades Porque como no cobramos cuotas Somos los que somos Pues demasiado, hombre Veo que José se está volcando Porque claro, yo es lo justo Desde la oficina como directora juvenil También tienes tu trabajo Tengo un trabajo y no me puedo desarrollar Gracias una vez más por acompañarnos En un acto organizado por la Asociación Gitana Chachipén Agradecer en primer lugar vuestra presencia Y la de las diferentes asociaciones y partidos políticos de nuestro municipio Pero tampoco de olvido ni resignación Creo que a lo largo de más de siete siglos El gitano ha aportado muchísimo a Andalucía A su cultura y a su lengua De hecho no Pues con una intensidad y con una fortaleza Que muy pocas personas conocen De hecho veníamos hablando en el coche Y una cosa que a mí me ha llamado la atención Es que conoce todos los pueblos de Andalucía Y lo que para mí personalmente me parece un elemento que es un reto Pues él comentaba que casi que es una obligación O sea, como defender una tierra que no conoce Y una realidad que no conoce Es claro, dando prioridad a la salud de la guarda Y disfrute de estos derechos Por las personas y colectivos sociales más vulnerables y desprotegidos Notaré que estoy afónico por Dios No es porque haya estado cantando toda la noche Sino porque tuve un accidente de tráfico Y me ha afectado también Y me hace una cosa muy rara ahí en los músculos Y que te perdone el consejero de turismo Pero mejor no ir Porque es que te da una depresión Allí hay urbanizaciones enteras, cerradas Y además están construidas en ninguna parte de China Y han querido devolverla Mucha gente ha hecho una labor estupenda Pero también hay gente que ha dicho Uy, esto es muy complicado Un adolescente y China no va a mirar latas Era un pequeño empresario con una situación económica buena Y murió mi mujer Tenemos tres hijos Y me pareció oportuno Y ellos nos pidieron que quería la herencia de su madre La parte que le correspondía Yo se la di sin problema Pero los niños se disparataron Y despilfarraron lo que cogieron Y entonces un día estoy en casa Con una chica extranjera que era la que lo cuidaba Y la que lo salvó Y vienen los tres A exigirme que le den vida Mi parte que le corresponde Yo le digo que no Se abalanzan contra mí Me dan una paliza gracias a la muerte Las chicas extranjeras Afortunadamente llaman a la policía Y la policía se los lleva detenidos A sus hijos Atención, que no eran tres desconocidos Dentro de lo que es Un contexto de familia aparentemente normal No estamos hablando de gente excluida Atención con los matices Que son importantes Entonces La propia policía No fui a no hace mucho De lo que fuera hasta el juez Le dice Peor que se vaya usted A algún sitio Entonces se acordó Que la hija de un amigo Dirigió una residencia Cerca de allí Que era Donde iba a dar la conferencia Y es donde se produce el encuentro Y aquella fue una sensación Un poco tonta De que yo era tonto Es porque Me pongo a decirle al hombre Bueno Nada, hombre, ánimo Es que esto se arreglará Hay que ver también Las tonterías que uno dice Y me mira y me dice No, usted no No Yo quiero que usted sepa Que mi vida ha terminado En un fracaso Mi mujer Afortunadamente ha muerto Sin ver esto Pero mi vida ha fracasado Porque mi mujer y yo Hemos luchado toda la vida Por los niños Y ahora resulta que los niños Se vuelven contra nosotros No me diga usted Que esto tiene arreglo Fijaros Lo doloroso que es Al final de tu vida Encontrarte con que has fracasado Claro Para muchos padres Su mayor patrimonio Imagino que para la mayoría Son sucia O sucia Aquí que ha pasado No avanzamos ¿Qué puede hacer? Hombre, el diálogo es el diálogo Y el boca a boca se va extendiendo Aunque a ti te parezca Que va todo muy lento A veces las cosas de pronto se mueven Yo tardé casi tres años En hacer una movilización De miles y miles de personas Contra la droga Tres años, ¿eh? Hay que tener paciencia La semana cultural continúa La segunda parte de este acto Tiene que ver con el pase De una película Que es fantástica y maravillosa Que es Polígono Sur Hola ¿Qué tal? Muchísimas gracias A los dos Ha sufrido intolerancia Ha sufrido muchísima incomprensión Y en ocasiones Afortunadamente, espero que Alejana Ha sufrido represión Y cuando uno analizaba ¿Por qué? Sencillamente por pertenecer A una cultura diferente Por tener unas costumbres Distintas a las del colectivo mayoritario De este país Y en definitiva Por tener una idiosincrasia propia Y lejos de aprovechar esa diversidad A lo largo de mucho tiempo Ha sido De esta población ¿Cómo es el pueblo gitano? ¿Qué expectativas quiere? ¿Tiene? ¿Y qué necesidades tiene? La necesidad de crear un ambiente Que sea proclive para la formación En casa tiene que estar preparado el ambiente Para que el niño pueda estudiar Luego tenemos que formar A la familia A los padres Y a las madres Para que el ambiente sea El adecuado E incentivar que los menores Tengan ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué voy a estudiar? Luego hay que saber incentivar Y esto también se puede aprender ¿No? Y Llevan trabajando Un montón de años Y están logrando resultados Como que Ocho de cada diez Terminen Consigan El graduado La mano a la mujer gitana Para que pueda elegir Su propia senda Y se pueda desarrollar De manera independiente Y de manera autónoma Sencillamente Como ella quiera ¿No? No es correcto Bueno, yo te traía un poco Evidentemente Dice la responsabilidad Era de la autoridad sanitaria Sin lugar a dudas Pero por más que tú Mandabas a los médicos No te lo aceptaban Y por más que tú Esperabas que la mujer gitana Trajera sea a los niños A vacunarlos No venían Cuando yo comentaba Es que O queremos De lo que aprenden los niños Espero que traigan en el ámbito Aunque yo me tengo que ir para Villano Maravilloso Estimados amigos Es Francisco Jiménez Coordinador de Juventud Nuestra asociación Con Emilia Y que trabaja En los servicios sociales De diputación De diputación Pues tenemos programas Para poder ayudar Y aliviar Pues la situación Por la que están pasando Muchas familias En la provincia de Córdoba Sobre todo Y nosotros insistimos mucho En familias Que tienen menores A su cargo Por eso hay programas Que están destinados Pues a ayudar Económicamente A estas familias Como son el programa De emergencia social La ayuda económica A familias Que tienen menores A su cargo Y el empleo social Que también lo utilizan Muchos los ayuntamientos Porque una parte Lo pone el ayuntamiento La cuantía económica Para la contratación Y otra parte Lo pone la diputación Este año No se ha quedado Y bojita No sea menos También depende mucho De la financiación Pública Y de la administración Para poder ir Haciendo cosas Pues mira Yo No represento aquí A la Junta de Andalucía Es verdad Que por lo que me llega Pues están Pues reduciendo mucho Porque a mí No me gusta Utilizar la palabra Recortar Pero están reduciendo mucho Pues Por la situación económica Por la que está pasando La Junta de Andalucía Pues la Las aportaciones Los convenios Y las ayudas Que tenían Con distintos colectivos A nivel andaluz No te puedo Mira Estamos reivindicando El tiempo A las prioridades De asistencia De la trabajadora social Que sean Por menos cinco Y Y pues También Pero Te lo pido Y A ver si se pudiera Mover algo Porque es que Es mucho Que ella misma Venía De Andalucía Hay que llevar Esa nueva reestructuración A la Junta Para que le dé El visto bueno Yo voy a intentar Que las demandas Que son más Acuciantes Pues las podamos Poner En práctica Cuanto antes Aunque luego Después nos dé El visto bueno La Junta de Andalucía Pero yo espero Que próximamente Pues Tengáis aquí A la trabajadora social Durante los cinco días De la semana Que Y eso al final Genera cambios Y no hay Hay que Los servicios Antes decía Manuel Nosotros tenemos Un servicio de empleo Que podría ser Explicando A vos de pronto Una oficina de empleo Donde notamos Todos los empleos Cursos Formación Mejora Empleabilidad El currículum Yo hay más cosas Trabajamos en educación Luego lo voy a lanzar Yo ya No voy a los lugares Diciendo Quiero trabajar El sentido Porque hablo de educación Y piensas gitanas Y piensas más Es así Un punto de Pues no Hay niños gitanos Te estudian Yo pensaría Como entidad Como a ser Poca Año y medio Como comentábamos Antes Un poquito Un poquito En el tiempo Creo que nosotros Que llevamos Ya comentábamos 15 años En Córdoba Capitán Creo que llevamos Nada Es decir Que no llevamos 5 años Diciendo los niños El título en eso Es como el carnet De identidad No hay Para esto mejor Nada Pero que Se pueden hacer Cosas Despacito Y bien Es decir Pues tu niño No puede venir Al programa